Me dijeron que no salga muy tranquilo, brujo y barro, porque están robando Te van a robar, a secuestrar y hasta matar Mi vieja lo escuchó en la televisión, mi abuela por ahí en la radio Hay inseguridad, inseguridad, inseguridad Entonces salí sin mirar a nadie, al susto me la dan en los bolsillos No se va mucha plata, unas monedas pa' viajar Yo la parada del colectivo y el chomper no me quiso abrir Por miedo a que te vaya a robar Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Como que la otra vez a caminar, a ser gimnasia no me va a venir mal Te van a parar, a secuestrar y hasta matar Una patrulla apareció, bajo de ratilla, apuntando ahorita al piso O si no, disparo Me preguntaron para qué trabajar, yo no entendí, uno me vino a golpear Se querían asegurar que solo sus culos rompen acá No sabía, se estaba soñando, se estaba drogando, era habitual Y el maltrato y el abuso policial Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Me dejaron en paz después de un rato, no vieron nada y le... El áudito estaba muy lindo, cuánta guita costará La inversión va para las armas y se olvide de la educación Eso no me contaron nada los medios de comunicación En el diario con la foto y violenta aclamación Decía que con la justicia otro pibe se mató Si con solo quince años un fierro puede cargar Es seguro que en la cárcel también podría estar Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal No importa que lo digas, seas verdad o no Solo transmitir lo que te dice tu patrón Si fallo del monopolio digital, manipulado por el poder capital Todo forma parte del sistema en el que yo Leo y escucho falsa información Me cansé de caminar, me voy a casa a descansar Cuando llegues, pero no me hayan robado Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Me pone un poco más anormal Hay esta psicosis general, me pone un poco más anormal Gracias. Gracias, gente. Un fuerte aplauso para los pies del fondo de cumple 15 años, loco. Feliz cumpleaños, amigos.